La Administración Distrital, en cabeza de la Secretaría de Medio Ambiente, acompañada de otras instituciones de la ciudad, realiza controles en lavaderos de carros y motos de Barranca Bermeja con el fin de verificar sus conexiones al agua potable. ¿Qué tenemos? Más de la mitad del agua que produce agua de Barranca Bermeja, que es costosa, el agua potable es costosa, no se está pagando por la cantidad de conexiones ilegales. Estamos haciendo estos operativos, arrancamos con el tema de lavaderos, verificando si cumplen con los requisitos, pero vamos a seguir avanzando a esas conexiones ilegales que nos están afectando la calidad del agua en la ciudad. La empresa Aguas de Barranca Bermeja también hace parte de esta campaña con la que buscan concientizar a los propietarios de estos establecimientos para no hacer conexiones fraudulentas. Estamos haciendo una concientización acerca del uso y ahorro eficiente del agua, estamos revisando las conexiones, los consumos, las revisiones en los temas de vertimientos y el uso del agua potable, haciendo esa verificación y control. La policía del Magdalena Medio también participó en estos controles para que se use de manera correcta el agua y se tengan los permisos pertinentes. Esto va en pro y cuidado de lo que es el recurso hídrico, hacer un adecuado uso de nuestras aguas, verificar que se estén realizando los respectivos permisos, documentación ante las autoridades ambientales, especialmente los lavaderos, tanto de vehículos como motocicletas. Así pues hacemos con la autoridad este control y poder organizar algunos lavaderos que efectivamente no tienen toda la documentación formal para el funcionamiento y el uso del recurso hídrico. Estos controles que también se hacen de la mano de la Corporación Autónoma Regional de Santander se seguirán realizando en la ciudad.